Sí, muchas gracias, presidente. A la hora de preparar esta intervención para la iniciativa que se nos presenta, he tenido la suerte de contar con un equipo técnico muy competente de chavales y chavalas que se creen, como nosotros, que queremos y podemos cambiar este país y que ha venido realizando una labor de búsqueda de información que voy a tratar de emplear en esta intervención. Anticipo, antes de nada, señor presidente, que trataré de ser breve, parco, lacónico, seguro que esto usted lo agradece y, digamos, que salvaré esa falta de verbo con una serie de gráficos que les voy a mostrar y que creo que son absolutamente clarificadores. Entonces, en primer lugar, diré que, por lo que he podido saber en nuestro modelo militar, con respecto a lo que tiene que ver con el trato laboral que se da a nuestros militares, es muy similar al modelo alemán. Yo más bien diría incluso que es una copia del mismo, pero más bien una copia bastarda. ¿A qué me refiero con esto? Alemania tiene un sistema de pasarelas y tiene un sistema de pasarelas que funciona, es decir, becas de estudio, conciliación para preparar oposiciones en los últimos años, acreditaciones oficiales en los cursos de formación, etcétera. Y, además, Alemania tiene un mercado laboral que funciona con una tasa de desempleo que, como saben ustedes, está ahora mismo por debajo del 8%. Bien, ¿cuál es el caso de España? El caso de España es que, básicamente, la tropa y la marinería de este país es lanzada al abismo del mercado laboral español. El mercado laboral español, como ustedes saben, no es el alemán. No es el alemán, ¿verdad? Es más, posiblemente se lo imaginen, pero si no se lo imaginan o no lo saben, les diré que en los últimos años de crisis el desempleo de larga duración en España ha aumentado casi un 600%. Y aquí le traigo, señor presidente, el primer gráfico. En rojo España. En rojo España. El siguiente, que va peor, con un 300 y pico, es Grecia, el gran país golpeado por esta crisis, ¿verdad? Bueno, España casi duplica la cifra de Grecia en lo que tiene que ver con aumentos de parados de larga duración en el periodo de la crisis. Es decir, la situación del mercado en España es absolutamente dramática y nada que ver, sin parangón, con lo que está ocurriendo a nivel europeo. Pues bien, ¿cuál es la composición de estos parados de larga duración en España? Aquí va el segundo gráfico. Así se distribuye ahora mismo los parados de larga duración en España, ¿no? Para que ustedes vean, ¿no? En rojo aquellos mayores de 45, ¿no? En azul menores. 50%, casi el 50% de todos los parados de larga duración son mayores de 45 años. Es decir, aproximadamente ellos representan en población activa no llega a un 30%. Y, sin embargo, la mitad de los parados de larga duración tienen más de 45 años. Ese es el terreno al que son arrojados nuestros militares de tropa y marinería cuando salen de su carrera militar. En los próximos años, además, aumentará significativamente el número de personas en esta situación. Creo que ya alguno de los intervinientes ha venido destacando esta cifra. Yo aquí ya les traigo el tercero y último gráfico, ¿no?, donde pueden ver ustedes la previsión del número de efectivos anuales que llegarán a los 45 años en el Ejército español. Como ven ustedes, un crecimiento sostenido, sostenido, que seguramente va a multiplicar por, no sé, 20, 30 el número de militares que estarían en esta situación. Es decir, básicamente, en España tenemos un incendio, un incendio con este personal, un incendio que está increchendo, que está aumentando y aquí parece que se está planteando apagar este incendio a salivazos. Por lo demás, yendo ya al sistema Sapromil, del cual también se ha hablado. Bien, se ha destacado que el mismo no funciona, desde luego que no funciona. El consenso, además, es generalizado, como bien ha destacado la diputada del Partido Socialista. Además, acceden, sobre todo, oficiales. O sea, ni siquiera son tropa y marinería los que son colocados a través de este mecanismo. Como también creo que ha dicho mi compañera del Grupo Socialista, pareciera que esto es más bien para colocar a los amigos, ¿verdad? No sé si ustedes se han molestado en mirar la web de Sapromil. Yo no, pero mis amigos y compañeros técnicos sí lo han hecho. Y lo que me informan es que ahora mismo hay 19 áreas funcionales, ¿no?, donde se reparten las ofertas de empleo. Lo que hay ahora mismo son siete ofertas de empleo. Siete. No siete por área funcional, siete en total. Es decir, hay más áreas funcionales, diecinueve, que empleos totales, siete. Esto es una broma de mal gusto. Es una broma pesada. En quinto lugar, presidente, el Partido Popular, junto con sus socios Ciudadanos y Partido Socialista, presentan una serie de propuestas donde hablan de una serie de medidas. Tres en concreto. Fomentar el conocimiento, desarrollo de programas de formación, desarrollo de instrumentos de mediación, oferta y demanda, ¿no? Todo esto está muy bien. Todo esto está muy bien, pero es absolutamente inútil. Absolutamente inútil. El problema que hay en España no es un problema de mediación en el mercado laboral. Sencillamente no hay mercado laboral. Pongan ustedes todas las mediaciones, todos los Sapromils, todos los cursos que ustedes quieran. No hay mercado laboral. Ustedes están condenando a esta gente al desempleo y a la exclusión social, que es a donde va alguien de 45 años cuando se queda parado. Por lo tanto, da la sensación de que esto básicamente de lo que se trata es de trasladar la idea de que hacemos algo, ¿verdad? Como hay un drama creciente y el problema empieza a aparecer en medios de comunicación, rápidamente hay que hacer algo. Y, bueno, pues digamos que el Gobierno de la Gran Coalición se presta rápidamente a hacer como que se hacen las cosas. Y sencillamente nosotros no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con este paripé, vamos a decir. Nuestra propuesta sería absolutamente diferente. En primer lugar, y de forma transitoria, creemos que hay que mantener a estos militares en activo hasta que se jubilen. Si un guardia civil, si un policía, si un arquitecto municipal puede llegar a los 65 años o 67 para jubilarse, no entendemos por qué un señor militar de 45 se tiene que marchar a la calle. Sencillamente no nos entra en la cabeza. A lo mejor nos entrará en la cabeza después de escuchar los resultados de la subcomisión que se ha constituido hoy. Por lo tanto, nos mantenemos abiertos a las conclusiones que pueda tomar esa subcomisión. Pero a día de hoy, urgentemente, creo que tenemos que hacer iniciativas para evitar que esa gente acuda a un lugar donde solo les van a esperar las puertas cerradas del mercado laboral español. Por tanto y por todo ello, señor presidente, nosotros votaremos en contra y esperaremos poder realizar iniciativas que realmente ayuden a las personas y no a cubrir determinados expedientes. Muchas gracias, presidente.